Bueno, Pérez Mestre, por favor. No, una pequeña referencia histórica sobre José Figueroa Alcorta, de manera excepcional, porque es un personaje excepcional en muchos sentidos. En primer lugar fue la única persona que presidió los tres poderes del Estado argentino. Presidió la legislatura, porque en definitiva, como era vicepresidente de la Nación, presidía el Senado. Fallecido el presidente, fue presidente de la Nación. Y después de eso fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una circunstancia muy especial. Cuando viene el golpe de Estado de 1930 de Uriburu, él desde la Corte Suprema trata de oponerse, y Uriburu lo intimaba, que si no lo deponían él también. Entonces consigue de algún modo legitimarlo, mediante lo que se llamaba la doctrina de facto, que no es solamente para gobiernos de facto, es para ciertos actos jurídicos y además algo mucho más amplio, que era algo que tenía cierta raigambre en Argelia. O sea, ahí tuvieron que ir a buscar para justificar ese golpe de Estado, que en realidad tampoco es el primero. El primero es contra Santiago Derqui. Pero la referencia importante es esa. Fue la única persona en toda la República Argentina que presidió, con más o menos dignidad según las circunstancias, pero los tres poderes del Estado. Eso era lo que les quería contar. Gracias Víctor, incluso supongo, si querés enfocar de soslayo las imágenes, tal vez sea la alegoría de los tres poderes del Estado. Es posible que atrás tiene una placa mencionando que presidió los tres poderes. En ese sentido, sí nos sirven las anécdotas, porque la anécdota es complementaria de las esculturas que estoy viendo. De manera tal que, muy bien tu comentario, en el sentido que vemos tres imágenes que probablemente sean las alegorías del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Tal vez. Otra cuestión interesante, a riesgo de hacerse la larga, que es del año 34. Uno puede creer que es un monumento muy antiguo, es de 1934. De manera tal que, cuidado cuando se dice que hay monumentos muy antiguos en los cementerios, porque lo que es antiguo es la fuente estilística, es decir, la fuente en donde se inspira el autor. Pero los monumentos no suelen ser tan antiguos. Bueno, magnífico Víctor, que es un antiguo compañero de universidad, así que buenísimo. Gracias.